hola amigos hoy cocinamos alubias con pollo aquí tenéis todos los ingredientes también podéis verlos más abajo en la caja de información sazonamos el pollo yo estoy utilizando pollo totalmente deshuesado muslos de pollo y pechuga pero podéis hacerlo con pollo con hueso los sofreímos a fuego fuerte con un chorreón de aceite de oliva cuando empiecen a tomar color por un lado les damos la vuelta para que cojan color por todos los lados echamos las alubias el caldo las verduras y la hoja de laurel lo ponemos a cocer a fuego fuerte una vez que empieza a hervir le quitamos toda la espuma lo tapamos y dejamos cocinar a fuego suave 30 minutos pasados los 30 minutos sacamos toda la verdura y la echamos en el vaso batidor añadimos un poco de agua el tomate frito o salsa de tomate y trituramos lo devolvemos a la cacerola echamos el orégano el comino y el perejil lo mezclamos todo muy bien con cuidado de no romper las alubias las probamos por si hubiera que añadirle un poquito más de sal en mi caso con la sal que traía el caldo es suficiente tapamos y cocinamos a fuego suave 15 minutos más o hasta que las alubias estén tiernas ya están listas mirar qué pinta más rica tienen si te ha gustado el vídeo suscríbete y dedito arriba nos vemos en la próxima receta